Hoy nos salga de favor de acompañarnos en ese 21 aniversario, gracias, la bata de Legu Barrio presente activa hoy Vamos a compasar a la base de menos amigo mal, a mi canalito Saca la baila licenciado, Juanito Lae, súbale para acá, Grupo Cumbaya, Cumbia Esa es la cumbia de los efectos, súbale para acá, súbale, que suene, que suene, que suene, los ramos de los ramos Dice, que chula guitarra, salé, hola, eh, 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 salé, ya te lo dije a la banda, de los sueños se venir, el buzo va a repetir, soy el cerebro de Tampucre, al saborir, todas las 5 de mayo, San Isidro, Milotep, 27 sin barrio, y un bronzi, y sin violín, para casa, el gemelo, rubles, ruisi, para Villa, mexicano, para el choma, brifo, pollo, libre, mijol, con que nos faltaron, pura bichibugre, pura bichibugre, y más mugre, suena el lente más cachondo, Juanito Lae, y esa no se va, hasta el mugre, y más mugre presente, oye, no más como suena, dice Juanito Lae, el lente más cachondo, salé, dice, dos mil horas atrás, piden al frente, toda la banda mugre, barrio 27, y el abrazón, leen tu barrio, piden al frente, piden al frente, San Isidro, Milotep, para Piolín, ese cárcel, Willy, rubles, ese fantasita, ese frijol, chenos, todo lo que faltaron, puro barrio loco, ese, la pinche mugre, y la cena visional está mugre y más mugre, oye, qué sabor, el flash lógico, los videos a la YouTube, hay nomás licenciado, sube, eh, 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 qué sabor, qué sabor, qué sabor, pero qué sabor, y se nos arrasa mucho, pero los anjeritos malos, porque no somos besores, somos marítas mugre, tus menos padres, lo dice Santana, fantasmita, para güero, para cerro, El sacudo, la queso, prima se pase, el baño es más grandito Ahora, se da para el pape, para el pape, para el tallo, para un y para el rojo Maní, San Isidro, Saqueceva, pura Pichimú, pura Pichimú, pura Pichimú, grece Sale, ahora, siempre contigo Y ahora, Cali, 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 Cali Sale, toda la venta mugre de San Isidro Dice, venimos por un sueño, una simple razón Representada para esta vez, vecina de la familia Mexicana Lolas Lolas, la inmigrata de la familia mexicana Será, la gente de esa, Santana, a Cazuelca Sabor El licenso, marido barrio, para el sepelo, marido Mundo Pichimú, activa Ya llegó el saludo chingón ¿Quién suena ahora? Oye Dice el sonido que motiva California de corazón, 21 aniversario El ego, el que no podía faltar Alberto Martínez Todos los sueños Martínez Todos los sueños Martínez Son Isidro, Julio Sáenz Miguelito Cumpi Para Nessis Ganí Angie, Evelin Angie, Carmen Clarita Alizón, Vera Mirandera Xeme con el sonido Que motiva Ahora Que suene, que suene, que suene Tony Martínez La cámara chamera, mera, mera, mera Sabor Que bonito dibujo, muchas gracias A ustedes que nos acompañan México, mi país, suelabiesado San Isidro, Huilote, Pegatisco, Puebla Mi barrio, la barra de apugres Y más apugres Y sin frijol, rubres, caza, violín Ese que es hilo, para grifo, para queso, para chopa, para el pollo Peso, Willy, Ese, Chatos, Mari, Sebas, Cheva ¿Qué tal la bata hoy, Santana? Ya pone hermosa Y ahí vi Venga para Jorge San Isidro, Huilote, Ven La Familia Medellana 1.27 Y en Prozzi Ya estamos activos Muévelo, muévelo Dice la maldita mucre Dice la noche calambarro Para Martí Rubén, Piolín, Esegóz Corona, Guido Gran apoyo, caza, violín Para queso, chapa, trimer Chetos, frijol, gemelos, Cheva Willy Va para mis canales Esa noche para Freddy Perigo, Santa Lucía San Isidro, Huilotepe Bugre, más bugre ¡Saboroso! Camino, tortilla Pero escucha ese sabor ¡Cabrones! Buen más, Juvenito La música en Perrona El famoso Chustered El cactus qué bonito ¿Sueran mis canales hoy? ¿Sabor Cabrones? ¡Sabor Cabrones! Buen más, licenciado El ente más Chondo Gracias